Heredero de Uber Party Vamos, engreídos del amor De Uber Party y Johnny Osco ¡Eso! Gigante y complejo Santa Rosa Dice ¡Sí! Con cariño para todos los celosos Y las celosas también ¡Eso! ¡Y si! ¡Mueva, mueva la cintura! ¡Mueva, mueva la cadera! ¡Mueva, mueva la cintura! Tus celos, tus celos de amor Esta es tu posición Se hizo para todas las celosas ¡Negra y musical de Johnny Osco! Siente en mi alma un inmenso dolor Siento en mi pecho que voy a morir Por tus malditos celos Que no me dejan ya vivir ¡Celosa! Por tu maldito orgullo Que no quiere entender Siente en mi alma un inmenso dolor Siente en mi pecho que voy a morir ¡Cumor! Por tus malditos celos Que no me dejan ya vivir Por tu maldito orgullo Que no quiere entender ¡Celosa! 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 Por tus celos Y ese tono orgullo No valoras nuestro amor Pero tarde te darás cuenta Cuando ya me hayas perdido ¡Eso! ¡Ah! ¡Celosa! 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 Por tu maldito Nunca, nunca encontrarás ¡Eso! ¡Celosa! ¡Celositos! ¡Es lo debo, 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 debo! ¡Bip!, ¡Pri! ¡Bip! ¡Bip! Sí, aaaaaaah! Américo Condor y esa abajo como suena ¡La gente del intercursos! ¡Arequí, aaaaaah! ¡Mmm! Fíjate lo que es Agra Aca, culo, allá en fondo Oye en rubensitas y en Chile De Chile, de Chile, por aquí los chilenos Ya llegaron para aquí los demaneros bolivia, Chereche El de los demaneros bolivianos No ve, chancos La gente de Argentina Para, para, chocada Pensá, pensá Pásame la cerveza Pensá que es lo nuevo, 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 nuevo Fripicia Los emprendes Y ahora concha mi hosta, mentoria, su humildad, y ahorita concierto, con el viento hermoso de bollaraya, con sabor puto, 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 esa huertita, esa huertita, esa huertita, esa huertita, esa huertita, esa huertita, esa huertita. ¡Muévete así!